¿Qué es el padrón de la prensa? De aprobación de nuestra gloriosa federación, FENTASE, Lima, Perú, la central. Esto se hace con motivo de que no haya este tipo de problemas, ¿por qué? Porque tiene que haber un padrón actualizado en mérito al año, correspondiente, porque como ustedes entenderán hay agremiados que cesan, hay agremiados que de una y otra manera ya no están trabajando. Entonces uno tiene que trabajar con un padrón agremiado. Entonces de repente por ahí va a haber incomodidad de algunos trabajadores que oportunamente no han firmado el padrón. Yo no le puedo entregar al comité electoral, por ejemplo, acá, de repente causa extrañeza, ¿no? Pero yo se lo digo así, con pruebas, acá hay, en esta lista se puede apreciar que hay compañeros que no han firmado. Por lo tanto, estos trabajadores agremiados no están hábiles a sufragar, porque no están agremiados, porque no está la firma, no está el sello. Si bien es cierto, oportunamente se han afiliado, pero no están debidamente reconocidos por nuestra federación. Por lo tanto, yo tengo que facilitarle el trabajo al comité electoral, no entorpecer. Ya ha habido acá, en primera instancia, se podría decir una agresión física, una agresión verbal, perdón, hacia el comité. Yo les he dicho a ellos bien claro que ellos tienen que mantener la autonomía. Acá no se tienen que dejar ni por el secretario general, ni por ninguno de los dos postulantes. Entonces, simple y sencillamente, en base a los documentos y en base al reglamento que existe. En mérito a eso, bueno, yo, como le digo, va a haber personas que de repente van a tener un poquito de molestia, pero acá están los documentos, fehacientes, que señalan y aclaran de quién está agremiado y quién no está agremiado. Eso es lo que yo quiero señalar, digamos, por la tranquilidad de este proceso electoral. ¿Se quiere decir que lo que no están en la lista no van a sufragar? ¿Por qué? Punto número uno, acá tengo cesantes, acá yo no puedo asegurar si, por ejemplo, el señor que está acá sigue simpatizando con nuestro gremio sindical. ¿Ha podido irse a otro gremio sindical o como también ha podido dejar de trabajar, de repente está trabajando de docente? Yo no lo puedo agrimear si está asegurado. Tengo inclusive familiares acá que no han podido firmar, lastimosamente la ley es para todos. Yo no puedo acá permitir que de repente por un tema de que me están de imposición, igualito, acá hay blanco, no ha firmado, no está ávila al proceso electoral. Podría darse de que están duplicando con otra institución también y firmando, ¿no? Por supuesto, entonces hay que evitar eso, compañero. Yo la verdad lo que quiero es evitar problemas al comité electoral que trabaje de la manera más rápida, más equitativa más que todo. O sea, acá no se quiere entorpecer el trabajo. Más bien lo que ustedes deben de notar es quién viene prepotentemente acá a querer, como se dice, sufragar, no estando acorde al reglamento. Eso es lo que yo quiero señalar. ¿A qué hora se deben tener los resultados oficiales? Ya, mire, los resultados oficiales a las 4 de la tarde culmina el sufragio. Esto debe estar alrededor de las 5 de la tarde, ya los resultados finales. ¡Gracias! ¡Gracias!